Mira, Hacker No, no, porque estos son infinitos Hola chicos, ¿cómo están? ¿Están bien? Bastante bien Hoy en día tenemos un juego Un mini juego de Lucky Blocks Con un amigo, un invitado que ya lo conocen En unos videos que grabé ¡Cierto! ¡Saluda! ¡Hola! Soy Ogri Seba Y estamos En un nuevo Video Deja de morirte bro Este Lucky Blocks no se puede romper Ya, que mierda, lo tengo que hacer aquí Tenis que presionar El que está atrás tuyo Ese Lo presioné Ya, eh ¡Ay no! Estoy Estoy embarrachado Ya bueno, voy a comerme esta carne Porque yo lo ¡Ay me voy a caer! Esto es lo más Bacán del Mundo Me voy a poner así ¡Ay ya se acabó! No quiero Voy a poner otro acá Unos dos juntos A ver que toca ¡Ah! ¡No! ¡No madre! ¡Ay, globo de mierda! 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 ¡No! Véngale, vamos a hacer un puente acá Para pasar Después cuando me muera Véngale ¡Way, globo de mierda! ¿Por qué? ¿Por qué me tocan estas cosas, bro? ¿Qué te tocó? Me hice un hoyo Y me caí del mapa ¡Vaya! Voy a poner esto Por si es que cae algo ¡Ay, no! ¡No, Tommy! Tomás, no Tomás Es que es estúpido ¡Way, te está! ¡Way! ¡Ah, no importa! ¡Se te hubiera dicho! ¡Tome, corta, se corta, se corta! ¡Ah! ¡No, bro! ¡Me hagas un de paz! ¡Pongo que comer carne podrida! ¡No! 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 ¡Creeper, creeper! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Roberto, hijo! ¡No! ¿Quién lo necesita? Bueno, por si acaso Acá tenemos estas cosas Tomi, cortala Que voy a terminar Sejando Si la pegué, hermano Te voy a lavar Bueno, ahí me Me cojo ¡Súper salto! ¡No, mami! Pero voy a sentar Esta crizna ¡Oh! ¡No! ¡Mira lo que me tocó! ¡Almadura Irrompible Protección! No me acuerdo ¡No! Ya deja gritar ¡No! Me pregunto ¿Cuándo se podrá abrir Ese bloque De Lucky Block? ¡No! ¡Mam! ¡Mes! Bueno, voy a hacer así ¿Qué coño pasa? ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No! ¡Hola, bro! ¿Qué tal? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Por fin! ¡No! ¡No! ¡Wey! ¡No! ¡Wey! ¿Qué tal? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Bro! ¡No puedo! ¡Tengo que! Chloe McChloe ¡Wey! ¡No! ¡No mames! ¡No me mataste! ¡Equil! ¡No! Los maté todos Con un comando Para que se huieran Hijo de... ¡Sibu! Para ayudarte Con los zombies Eso ¡Oh! ¡Qué buena! Pero estos son dorados Así que no... Tengo un tolten Para por si acaso No me mataste ¡Oh! ¿What? ¡No! ¡No! ¡Esto va a explotar! ¿O no? No ¿Estás grabando o no? Sí Estoy grabando ¡No mames! Llevamos cuatro minutos Grabando Ah Ya Eh Voy a tocar sandía Porque acaso Se me da hambre No creo que... ¿Por qué solo me tocan árboles bro? A mí me tocaron un gran mío Con un poco de árboles ¡Oh! ¡Nieve para vegarte! ¿Sabías que después No tenemos que matar? No ¿Qué lo tenemos? ¿Dónde está ahí? ¡Ah! Steven ha muerto ¡Wey! ¡No! Después va a ser un... Una carrera Lo que bloqueo Creo que después Vamos a jugar ¿Qué coño pasó? Si estuviera ahí contigo Te mataría con las bolas Que tengo acá ¡No! ¡Uy! ¡Las bolas! ¡Ay no! Eso sonó mal F Haciendo parkour ¡No! ¡No! ¿No voy a sacar esto? ¡Oh! 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 ¡Mira lo que me tocó bro! ¿What the fuck? Siempre se abre de arriba Nunca para arriba Para abajo No, 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 no No, 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 no 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 ¡Oh! ¡Oh por Dios! ¿Qué? ¡Oh por Dios! ¡Oh! ¿Qué si me muero? ¿De qué? ¿Es de oro? Pero... A ver ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Luffy! ¡Wow! ¡Oh! Poción de curación ¡Mal de 16! ¡De ataque! ¿Con esto me curo? ¡Wow! ¡Qué buena espada! ¡Oh! ¡Ok! Esto es para cocinar ¡Oh! ¡Fuego! ¡Ok! ¡Mueve ya! ¡Oh por Dios! ¡Mateales! ¡Mateales! ¡Todo golpe! ¡Oh! ¡No aparecieron más chiquititos! Y está cargada ¡Tiene! ¡Tiene! ¡What! ¡Tiene infinitas! ¡Tiene infinitas creo! Acá lo voy a tener cargado por si acaso Bueno, no, 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 no puso nada No mames, ven a mi isla, porfa ¿Qué es esto? Una litra, ok ¿Voy a desayudarme? ¿Tienes pico? No ¡Ay, qué! ¡No! ¡No! ¡Ay, menos mal! Tengo todos los Lucky Blocks del mundo, what the fuck Vengale, bro, vengale, vengale Bendicenos tu reino Eh, vamos a poner esto acá Esto me voy a quedar acá Acá, esto acá Y la que me voy a dejar La verdad, tengo todo Una litra, ok, baby, baby, baby Lucky Blocks verde, oye Creo que esto me va a dar un poco de buena suerte y mala Como se esperaba, mala suerte Se me van a dejar ¡Vengale! ¿Por qué no se pegas? What the fuck? ¿Por qué tiro? ¿Por qué tiro blanco? Oye, me pueden matar, porfa Eh, te tienes que tirar del mundo ¿Qué qué querés? Pero me voy a hacer barroquí No, porque yo también me voy a oír ¡Woo! Ya, bro Ya, bro ¿Qué querés? Ya, lo grito, bro Oh, bro Kill Arroba Ya, listo, bro ¿Ya te moriste? Creo que he terminado Pero, ¿por qué? ¿Por qué te contesto eso? ¡Ago, Timber! No No, güey ¿Qué es esto? Una patata Una patata Ah, no Una manzana encantada Ok Está encantada por ¿Por qué? Mira, ven, ven, ven Corta el video Corta el video Ok, chicos Voy a hacer un corte Chicos Ya regresamos Porque este men Le tuvo miedo a un muñeco Que se cayó solo What the fuck? Ah, ok No, no, no No, no, no 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 No, no, no Me quemo Me quemo Que no Me quemo Ayuda, ayuda Me muero Me muero Vamos Me muero 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 Bueno, chicos Yo espero que les guste el video Si les gustó Te den like Si quieren más videos Como esto Suscriban Y también Como hasta ¿Cuántos? Quince Como quince videos Digo, vamos a escribir como De cinco A seis videos Como hoy Y después Te introducí una una caca, bro Ya chicos Hasta pronto Chao Ay, no se cortó